Hola, muy buenas a todos, soy Totvariolo. Por fin hemos bajado de la puta montaña, nos ha costado dos capítulos y estamos aquí ya por fin en la favela rústica de la isla chunga. Y es aquí donde vamos a empezar a matar a mucha gente, a mucha gente. ¿Qué pasa? ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes siempre? Es verdad, ahora mismo estamos en un estado de salud, lo cual se podría considerar bajo. Pero nos vamos a curar porque aparte de ser una excavadora arquitecta y todo lo demás, somos obviamente médicos, médicos profesionales, entrenados. ¿No tengo el arco? Ah, sí. Vale, oigo voces pero no sé de dónde proceden ahora mismo. ¿Y mi huido está fallando? No, no pongas... Vamos a pasar por la parte asquerosa, obviamente. Por cierto, estamos con heridas y estás tú que aquí no nos infectamos, pero bueno. Como de nuevo tenemos los poderes... Hola. Como tenemos los poderes de médico, ¿sabes? Como cualquier buena... ¿Por qué iba a decir arquitecta ahí? ¿Por qué he dicho arquitecta? Arqueóloga, arqueóloga. Es casi lo mismo. Toda la mierda que estamos pidiendo ahora mismo no nos va a afectar. No nos va a afectar porque son realmente minucias. Y vemos aquí, bueno, pues que hay visita, hay tráfico. Lo cual indica que va a ser una parte muy agradable. Vuelve a pasar por ahí. Hola. ¿Alguien más quiere? Ah, mierda. Creo que por ahora ya está. No sé qué cadáveres son míos y los que no son. Vamos a recogerlos todos, si permitido nos es. Y ya podemos mejorar nuestro rifle. A ver, primero vamos a curarnos porque yo creo que no podemos hacer gran cosa antes de curarnos. Pero bueno, ya es aquí. Obviamente. Atención. Equilibrio máximo. Y... ¡Salta! Tú puedes. Oh, no. No. Gracias. Dame lo que sea. ¿Sí? Y... Me suena que hay alguien más. Gracias. Ya está. No habéis tenido suficiente. Y podemos entonces ahora hacer esto, creo. Estamos súper chungos de salud, pero da igual. Hemos podido hacer esto. Y ahora ya vais a ver en acción nuestros poderes médicos improvisados. Que viene, obviamente, en el primer curso de arqueología. Oh, no. No hay. No hay drogas. Oh, no. Entonces vamos a improvisar. Ahí hay una bota. Y con un pequeño curso de bricomanía, pues vamos a hacer un kit de supervivencia. Hola. Permíteme que... ¿Qué qué? ¿Qué coño está buscando en un cadáver? Oh, sí. Ahora tenemos un cipo. Todos nuestros problemas están resueltos. Ah. Pues al parecer sí. Vamos a coger una flecha. Vamos a quemarla. Y lo que vamos a hacer es... Que nos penetre una flecha ardiente. De nuevo. La solución a todos nuestros problemas. En lugar de... No sé. Buscar drogas en algún sitio. ¿Sabes? Con dotes de supervivencia de naturaleza. Vamos a coger un cipo y a meternos una flecha ardiente en la pirona izquierda. Supongo que... Ya está. O sea. Ahí lo tenéis todo. Una flecha y un cipo. ¿Qué más queréis? En fin. Bueno. Visto esto. Ya vamos a saltar a lo próximo. Estamos obviamente ya en plena forma. Completamente curados. Y a ver si encontramos un campamento que tengo un rifle que mejorar. Y ya puedo lanzar flechas de fuego. Estupendo. Definitivamente están todos los posibles problemas resueltos ahora. Bueno. Loading. ¿Dejas de cagar? Sí, estoy bien. Me he puesto una flecha ardiente. ¿Por qué coño se me han deshacido de nuevo los subtítulos? ¿Y por qué me voy a audio? ¿Eso está aquí? ¿Subtítulo? Sí. Así os podéis enterar de la gilipolle que dice que dice. Hola. Voy a ver si son más dijeros de los subtítulos. ¿En serio? ¿Vas a dejar de cargar? Sé que no es una consola de nueva generación. Soy súper retro. Y juego la 360 en lugar de la 1. Pero estaría bien en tiempos de carga inferiores. Muy bien. Ahora sí que empieza el captor de acción. Como veis hay poquita gente que matar. La flecha ardiente en la cabeza. Lo bueno en el fuego es que aparte de que quema puede incitar a la gente a moverse para evitar quemazones. Y bueno, si fallas puede causar igualmente a una muerte. Lo cual eso siempre puede ayudar en situaciones en las que quieras matar gente. Uy. Me van a penetrar por ahí. ¿Tú no estás muerto aún? Toma un chorazo de fuego. Hay alguien muy cerca mía. Muere. Bueno, vamos a dejar ya las pechocitas. Y vamos a... No. No me está saliendo nada bien. ¿Dónde estás? No me tiras botellitas. No me tiras botellitas. No me tiras botellitas. Bueno, ahora tengo que no quemarme a coger los cadáveres. Una bota. Muy útil. Perdón, ¿eso es un caballo? No, vale. Es un... No me acuerdo cómo se llama. Hostia, me quedan tres flechas. Tengo que dejar de hacer gilipollas. A ver... Sí, sí, ya lo sé. Pues a mejorar el rifle. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Eso está hecho. Entonces tenemos esto... Para más daño, ¿vale? Me has convencido. Gracias. Y ya está. Tenemos el rifle a tope. Y... Uh, mira qué casualidad. Un, dos, tres. Tengo 23 puntos. Bueno. Ahora. Antes de que me desvíe demasiado. A recoger todos los cadáveres. Me voy a sacar un puñado. Lo que pasa es que hay que tener cuidado de no... Vale. Eso es lo típico. Que pasa la puta señora a la limpieza. Y se van los cadáveres. Porque aquí... Habrían un puñado. Pero bueno. Da igual. Bueno. Pues aquí en la favela rústica de la esla chunga. Tenemos muchas partes... En las que nos podemos desviar con alta facilidad. Eh... Pues el objetivo es ahí. Pero... Eh... Como podréis adivinar. Hay muchas cosas... En las cuales nos podemos desviar. Como por ejemplo. Volver estúpidamente atrás. Como acabo de hacer. Pero. También podemos hacer lo siguiente. Pam. Y cae mágicamente una caja. Pum. Gracias. Y ahí lo tenemos. Pum. Y hay muchas más cosas. Como por ejemplo. El interior de esto. El interior de esto que es una mierda. No. No es tan mierda. Ahí ya tenemos 25 punticos. Que sí. Es un libro o algo así. Estupendo. Pero aquí tenemos esto. Y es otro timo. Porque me lleva afuera. Yo quería alguna tumba o algo. Pero aquí tenemos... ¿No? Pensaba que era algo que recoger. Pero no. Vale. Eh... Esto se puede quemar, ¿no? ¿No? Voy a probarlo igualmente. Hmm. Es que no me digáis que es nada sospechoso. Que hay una verja. Hay un agujero. Y está esta mierda. Es en plan... Puedes quemarme o algo. Pero no. No se quema la hija de puta. Pues nada. No se quema. A ver... ¿Dónde podemos desviarnos más temporalmente? Esto de aquí. Mierda. No llega ahora. Eh... Hay algo más por aquí. Antes de seguir... Me hacen flechas. Flechas. Flechas me hacen falta por un tubo. Porque gasto... Un momento. ¿Estoy en esto? Una plantica. Importante. Las plantas son buenas. Munición. No, no vamos a... No, no vamos a... Gracias. Haces pupa, amigo. Bueno, vamos a recoger los cadáveres antes de que pase la señalera en pieza. Gracias. ¿Qué es el cadáveres? Eh... Detecto más hostilidad. Que mate. Que mate, he dicho. Gracias. Y a ti te voy a reventar con esto. Gracias. Tenemos un punto de habilidad. Tengo que recoger este cadáver. Gracias. ¿No había otro? No, eran tres. Vale. Estupendo. Como veis... Muere. Gracias. Eh... Como veis, encima... Eh... ¡Mierda! Reventar con el hacha da puntitos. Y esta munición me va a venir de perlas. No era munición de... No era munición de... De rifle. Oh, nada. Esto lo he recogido ya. Vale, sí. Eh... Por aquí habrá algo. ¡Hala! No puedo subir encima de esto, tío. Pues nada, voy a pasar por aquí, oiga. Vaya tontería tener que pasar por aquí. En fin. Aquí nos vamos a desviar aún más... Vale. Estupendo. No he perdido. Mi sentido de orientación está fallando. Vale. Estupendo. He dado la vuelta para nada. Buena. Me da una pereza desviarme por aquí. Eh... Bueno, yo lo siento. Pero no voy a hacerlo todo aquí, eh. No voy a hacerlo todo. Voy a... Ah... Eso sí, que me acuerdo que lo tengo que quemar. ¡Abajo! Vale. Y son cinco, obviamente. Vale. Esta caja sí que la voy a coger porque la veo, ¿sabes? Entonces... Muy bien. Ha sido muy falso este movimiento, pero no pasa nada. Vale. Eh... Algo mejor aquí. No, sí, no. No, esto es un... Dejo de mierda. Vale. Pues nada. No vayamos por aquí más. Eh... He visto... Vale. Ajá. Vamos a intentar orientarnos hacia el destino. Se hace este. Pero si vemos cositas... Pero si vemos cositas... Como por ejemplo esta caja amarilla. La cogemos. Esto es caída mortal. Por lo tanto, vamos a... En un primer momento evitarla. Y de hecho siempre. Con eso pueda. Y una tumba. Y una tumba. Ah... Odio eso de disparar al revés. ¿Por qué te levantas para el chorazo? Es una paranoia eso de disparar al revés. Lo digo. Un momento. Esto... Esto quema. Pero bueno. Acércate. Acércate. Que te... Reviente. Gracias. ¿El cargador es de... Un millón de balas aquí o qué? Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ahora esto. Boom. Vaya caída más fluida. Bueno. Vamos a hacer... Esta tumba. Esta tumba que bueno. Es entrar y acabarla. ¿En serio? No. No. Amigos. Eso no es todo. Aquí tenemos una... Entrada secreta. Uh. Y aquí pues tendremos... Calaveras. Un momento. ¿Ya, ya, ya? ¿Has visto algo? Sí. Un GPS. Justo a mis pies. Habéis visto qué buena vista tengo. Ay, perdón. A ver. Yo no me acuerdo de esta tumba. ¿Es necesario que vaya tan lento? Me pregunto. Gracias. Me ha hecho caso. Vamos a coger esto... Y abajo llegaré por aquí, supongo. Sí. Gracias por las generosas cajas. Bajo. Vamos a coger otro mejor de rifle. Cuando se pueda. Uy. Me sorprende que esto no me haya matado. Irónicamente estamos en una tumba. A ver. ¿Dónde coño está... El puzzle? De... Vale. Creo que ya lo hemos encontrado. Va a ser, eh. Va a ser. Bueno. A ver. Tenemos gasolina. ¿Qué es lo que queremos quemar? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que queremos quemar? Vamos a echar un vistazo antes de quemar lo que sea. A ver. ¿Esto se puede interactuar? No. El objetivo será subir eso, me imagino. Supongo. No me suena esta tumba. No me suena esta tumba. A ver. ¿Llego hasta ayer? No. Vale. Pues nada. Ya tenemos en qué pensar. Bueno. Primero esto. Un punto de medida. A ver. ¿Cuál vamos a coger? ¿Esto qué es? ¿Eso puede estar interesante? ¿Esto aún no? ¿Eso puede estar interesante también? No. Vamos a hacer esto. Que las caídas mortales sean menos mortales. Perfecto. Perfecto. Luego. ¿Qué puedo mejorar aquí? Hemos dicho que queríamos mejorar la escopeta. Ripriz a tope por ahora. Vamos a poner esto. Me acuerdo que era gracioso. Eso es el modo ráfagas. Le das al RB en lugar de... Del... ¡Ay! ¡Ay! Que te quemas, niña. Que te quemas. Eh... ¿Dónde llegará esto? Niña. ¡Chupi! ¡Joder! ¡Puta! De verdad que no llegas ahí. Vamos a ver. ¿Dónde? Bueno. Instintos. ¿Qué dicen los instintos? ¿Será tan sencillo como poner esto aquí? Ah, pues sí. Era así, sencillo. Escógelo. Escógelo. No seas tonta. Metes aquí. Y... Y... ¡Tachán! Y ahora sí está a tu alcance, ¿verdad? No. Pero casi. Bueno, vamos a coger otro. A ver cuántos coños hace falta. Venga. Otro más. Y seguro que si está el cuarto será... No. Gracias por dejarme mal el juego. Y ahora sí lo he hecho todo afuera. Bueno, sí me deja. Claro está. No jodas. Hombre, claro. Tiene un poco de lógica que yo sea más pesada que... Que tres... Botes de... Gasolina. ¡Corre, corre, corre! Pero... También soy más inteligente que tres botes de gasolina. Pero más rápida que el viento, no. No. Bueno, pues ya habéis entendido lo que hay que hacer. Pero hay que hacerlo con... Lo siento por el rebote. Tú métete aquí. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. Bien. Ven aquí. Y ahora la idea es utilizar esto de medio ascensor. Es decir, así. Es decir, así. Y... Casi. Si el juego no tuviera ese puto bug... De que se solapsa el universo con... Con otro universo... Eso ya estaría hecho hace bastante tiempo. Entonces, repitamos. Repitamos. Por quinta vez. Pero bueno. Ya por lo menos hemos encontrado el atajo... De que esto no tiene... Que darse la vuelta siempre. Venga. Baja. 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 Ahí le faltaba uno. Su puta madre. Este cojones de mierda. La tercera turma me está tocando los cojones de una forma... Muy intensa. Y desagradable. Venga. Que sí. Venga. Esto ahí arriba. Porque va a hacer falta una quinta vez. O sea, una sexta. Que diga. Venga. Estupendo. Ahora. Sube. Más. Un poquito más. Ay, de verdad. Pero ¿por qué no te voy a correrse, hijo de puta? Me rindo. Me rindo. Me rindo porque estoy hasta la polla del bujo. Así que a tomar por culo. Voy a hacer una pausa táctica. Y nada. Veréis la resolución en el próximo capítulo. Y el próximo capítulo es ahora. No voy a repetir lo idiota que soy. Porque soy idiota. Y básicamente no merecerá pena que llegue a la solución. Pero estáis viendo que he llegado al final de la puta tumba. Me ha tenido bastante cabreado. Yo tenía ganas de seguir jugando más a este juego hoy. Pero sinceramente eso ha sido un corta rollos brutal. Vale que sea estúpido para este tipo de cosas. Pero cuando tienes un bug como el que hemos tenido antes. Tiene un poco caliente. Entonces, bueno. Pues lo que vamos a hacer es irnos de esta tumba. Llegar al campamento. Y ya vamos a cerrar. Pero bueno. Habéis visto la animación del final de la tumba. Y ahora me voy al Destiny. Me voy al Destiny. A ver si tengo más suerte. Porque los tiros... No vais a negar que se me dan mejor que estas cosas. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Y no cabrearnos más. Entonces, esto es munición. Y ya está. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por mirar. Y hasta luego. Hola, soy Topariolo. Y hemos salido de esta puta tumba de mierda. Y ahora ya vamos a ir sin más precedentes al centro de la favela. Que es donde, bueno. Pues ahí se va a reunir un poco... Un poco... Un poco la acción. Básicamente, tenemos gente que nos quiere matar. Y cómo no se rompe esta puerta si estás pasando con un hacha, tío. En fin. Vamos a utilizar la pistola. Y eso es la mejora que he logrado. Tú vas a... Destotar, amigo. ¿Quién más tenemos por aquí? Gracias. Tendría que haber dejado una bombona por lo menos. Tendría que haber dejado una bombona. Gracias. Y ahora es... Dios, por un sal. No, esto es muerto el todo, ¿no? Eso tiene arreglos. Podría utilizar la cobertura, pero es que no... No me gusta. ¿A dónde crees que vas, primo? Gracias. Bueno, vosotros os ha tomado por culo. Voy cogiendo los cadáqueres antes que desaparezcan. Bueno, dos por uno. ¿Quién me está disparando de tan cerca? Bueno. Aunque tú, ¿eh? Sí, al final he utilizado la cobertura. A ver qué pasa. Bueno, cadáqueres. Dadme recompensas. Aquí hay dos, tío. A mí no metí más. ¿No? Pues nada. Ay, aquí han desaparecido, obviamente. Ña, ña, ña. Este está aquí. Gracias. Seis balitas. Sí. Y aquí también debería de haber un par. Un par dice tres. No. Esto sí creo que se ha conseguido. Bueno, esto... Gracias. A ver. Aquí habrá cositas que recoger. Y explotar. ¿No? Yo creo que por aquí he estado ya previamente. No, lo que vamos a hacer, como el juego ya me tiene calentito. ¿Eh? Es activar la puerta. Vamos a activar la puerta. Y a mandarlo todo tomado por curro. Porque... La tumba me tiene calentado. Y dije que me iba a ir antes. Tendría que abrir un... ¿Perdona? Está cerrado. Está cerrado. Eso tiene solución. Creo. Sí. Gracias. Vaya mierda de seguridad. Pero bueno. Vamos a ir al campamento. Y la verdad es que no sé si echarme al destino y no. En fin. He seguido jugando porque básicamente no tenía punto de control. Cosa que tengo aquí. Y ahí sí que voy a mandar a tomar un poco de paseo el juego. Porque eso. La tercera tumba me ha calentado muchísimo. Muchísimo. A ver. Nah. Por poco. Vamos a mejorar completamente la pipa. Gracias. Y... Punto de habilidad. Vamos a poner... No, 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 no. Sí. Ver más cositas. Ya que cuando vayamos a perder el tiempo en buscar esas cosas. Pues será más épico. En fin. Lo siento mucho por esta patética tercera tumba. Me sigue cabreando. Aunque fuera del capítulo anterior. Pero eso. Me voy al destino. Muchas gracias por mirar. Y hasta luego. Lo siento mucho. Lo siento. Gracias.